de la semana. Señoras y señores, bienvenidos a MRC Latino, gracias por estar con nosotros nuevamente en otra semana de más noticias eh locas alocadas y fake news que siempre cubrimos aquí en nuestro segmento para en broma y en serio. Quiero darle las gracias a todo el equipo de trabajo de MRC Latino de en broma y en serio a eh Kathleen a Miguel Leal a Jorge Bonilla a todos todos los que siempre hacen que nosotros estemos aquí posiblemente todas las semanas con ustedes en MRC Latino. Oficialmente espero que hayan podido comer pavo, no cerdo, no puerco, ni pollo, sino pavo que es la tradición americana, pero ya, ya, ya oficialmente comenzó la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Eso es! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oye, qué pasa! ¡Felicidad! ¡Esperate, espérate! ¡Mira, mira! ¡Mira quién está ahí bailando! Es que ustedes no toman las cosas en serio, les estoy diciendo, nos van a votar de este canal, un día nos van a votar, ¿ok? Seriedad, por favor, seriedad. ¡Es que soy! Bueno, ha sido un año donde muchos han tratado de bloquearnos, donde muchos han tratado de impedir el trabajo que hacemos, ha sido un año donde Jorge Ramos todavía me tiene bloqueado en Twitter, pero ha sido un buen año, así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros siempre en Broma y en Serio en MRC Latino. ...de un lugar del universo donde los celulares no pueden ser hackeados, llegan las noticias más ilógicas del momento. MRC Latino presenta a Ray Cruz en Broma y en Serio. Increíble, increíble. Bueno, señores y señores, esta semana ha sido una semana de noticias tontas, tontas, señores y señores, tontas, completamente tontas. Los medios de comunicación en su afán de tratar de buscar alguna noticia que ellos puedan convertir en un escandalazo, en un escándalo, ahora están tomando una foto que el presidente Donald Trump tuiteó en su cuenta de Twitter y en esa foto él aparece como Rocky Balboa. Vamos con la noticia tonta de la semana. Mírenlo ahí, miren. A las 10.54 de la mañana, hora de Washington, la cuenta del presidente de Estados Unidos postió esta foto sin explicación alguna. El cuerpo del mítico boxeador de Hollywood, Rocky Balboa, y la cara de Donald Trump. Oye, eso fue después que fue a Florida. ...se recuperaron de la impresión. Las redes estallaron en todo tipo de reacciones. Ay, no, se pasa. Mira esa, se lo está gozando. ¿Y el público eso? Sí. Ya. ¿Qué opinas? Nada, que está bien, está en forma, está en forma. Ahí está Telemundo tratando de encuestar gente. La política Ana Navarro escribió que Trump ya domina el arte de tuitear como ebrio, estando sobrio. Mira lo que dijo Missy Piggy, Missy Piggy, Ana Navarro. Dijo, vamos, dale un poquito para atrás para ver lo que dijo Missy Piggy. Ya domina el arte de tuitear como ebrio, estando sobrio. El mandatario no aclaró a qué viene esta imagen, pero podría tener su origen en un rally de ayer en Florida, en el que Trump presumió públicamente de su estado de salud. De hecho, en este tipo de rallies muchos de sus seguidores exhiben imágenes similares para exaltar a su líder. Y a él parece que le encanta la idea. Siento que así se ve él en una persona egocéntrica y se cree invencible, quizás. Es una burla, totalmente. Pero la publicó él. La publicó él. Wow. Wow. No podemos esperar más de él, realmente. Bueno, miren eso. Señoras y señores, para que ustedes vean cómo Telemundo salió a encuestar gente que dijera cosas negativas. Solamente puso una persona que dijera algo medio positivo. Pero es el tipo de reportaje donde salen a encuestar gente en la calle, posiblemente toman 10 entrevistas y 3 nada más la ponen. Ya tú sabes cuáles son las 3 que ponen. Pero interesante el reporte. Este autorretrato de Trump entra en la lista de imágenes épicas de líderes mundiales, muchos de ellos dictadores. A Corea del Norte, Kim Jong-un, le vimos hace poco galopando los campos nevados. Mira cómo lo comparan con Kim Jong-un. El presidente de Rusia es aficionado a retratarse sin camisa. Mira, puti. Pero en ambos casos no se trataba de montajes, a diferencia del presidente Trump. Ridícula. Totalmente ridícula. Sorry, pero es la realidad. Señoras y señores, la verdad es que no es la primera vez que un presidente le hacen ese tipo de fotos. De hecho, a Donald Trump lo ponen de esta forma, como si fuera Rocky, y a Barack Obama lo ponen de esta forma. Como si fuera San Obama. Pero a Hillary Clinton la ponen de esta forma. no, 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 no. Bueno, bueno, esto es en broma y en serio. Bueno, cosas que pasan, cosas que pasan, verdaderamente cosas que pasan. Bueno, señoras y señores, ustedes saben que una de las cosas que publican los medios de comunicación hispanos es como los nacionales, los que nacieron aquí, se tienen que adaptar a la cultura hispara. O sea, la enseñanza de ellos no es que los hispanos se adapten a la cultura de Estados Unidos, no, sino que pretenden que la gente de aquí se adapte a la cultura de nuestros países. Ese es el caso con la cena de acción de gracia. La cena de acción de gracia que ha sido una tradición desde hace muchísimo tiempo, cuando los primeros pelegrinos llegaron en el Mayflower y ahí comenzó toda esta tradición de la cena de acción de gracias. Pues mira, ahora está en veremos. Me imagino que lo próximo que van a hacer los grupos de inmigrantes es llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos para exigir los derechos de que los hispanos no tengan que comer pavo, sino que puedan comer cerdo. Tú no, tú no, tú no, cerdo. Tú no, Ana, tú no, mi sufrido, tú no. En esta cocina Minelli Cruz y su equipo ya se están preparando con casi 200 azotos. Mira eso, oye, qué rico se ve ese arroz. yo no veo pavo ahí. El menú ha revolucionado. Mira, un lechón. Mira, Minelli, transformándonos, lo que pasa es que tú no quieres pagar el pavo que vale 99 centavos la libra. El pernil está a 89. Pero no la aceleración, así que a su manera darán gracias. Oye, queso de la paliada, queso. Tamales, cuatemalteco. Muchos le están dando la vuelta a la receta agregando sabores de sus países. Preparamos el pavo estilo mexicano con el sabor a mole, con el chile guajillo, el chocolate. Muy bien, bueno, déjame decirte algo. Sí, 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 amiga, amiga, eso sí, eso sí debe estar permitido. O sea, el pavo estilo mexicano está bien porque nos mantenemos en la tradición de hacer el pavo. Pero recuerden que la tradición de Thanksgiving es que se come pavo. Y entonces, ahora los grupos hispanos quieren obligar a los Estados Unidos a que se coma cerdo. Pero no, 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 no es cerdo. Por mi parte, te felicito a ti en cuanto a la tradición de comer pavo. Sabor a mole con el chile guajillo, el chocolate. Pavo mexicano. Y es que una de cada cuatro personas en Estados Unidos están cansados de la tradicional cena de Thanksgiving con pavos, salsa de arándano, relleno y puré de papa. Ay, qué rico. Revaló una encuesta de Sturifines. Incluso más del 60% cambiaría el pavo por otra vez. Miren eso, qué ridículo. 5% ya cocina algo no tradicional y más del 50% quiere cambiar el platillo este año. Qué ridículo. Oye eso, ahora, oye. Un pavo en su mesa el Día de Acción de Gracias. Es importante seguir la recomendación de los expertos al momento de prepararlo. ¿Cuáles son? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierte que lavar el ave podría propagar bacterias a otros alimentos y utensilios causando intoxicación alimentaria. No lave el ave, por favor. Eso es lo que aprendimos del reportaje de lo que aprendimos del reportaje de Telemundo. No lave el pavo. Si tú te indignas con las noticias tontas, estúpidas, fake news que publican nuestros medios hispanos, dale share, comparte este video, suscríbete a nuestros canales de MRC Latino en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en todas partes donde estemos. Comenta en los videos porque leemos todos los comentarios y también reaccionamos a los comentarios, así que hazlo. Esto es En Broma y En Serio, yo soy Ray Cruz para MRC Latino. Para MRC Latino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!